Esta semana en Reportaje al Perú. Este es uno de los valles más hermosos de nuestra sierra. Descubre junto a Manolo del Castillo un lugar incomparable. Donde se preparan las más deliciosas pachamancas o las truchas más crocantes. Donde se elaboran las más variadas artesanías. Un lugar incontrastable. Juan Cayo, la capital de los Andes, con miles de destinos para conocer. Reportaje al Perú, este sábado al mediodía. Por TV Perú, mucho más que ver.